Desde la tierra, despegando con las nuevas criptotendencias, el canal número uno en Latinoamérica. Yo soy Diverse DW y esto es el show informativo de ganancias cripto. Hola que tal cripto ganadores, en esta edición te traigo un proyecto que está en boca de todos, así que llegó el momento de hablar rápidamente sobre Illuvium. Es un juego que le está rompiendo y básicamente trata sobre la exploración de un mundo completamente 3D alimentado por un real engine 4, donde vas atrapando a tus Illuvials que son criaturas que puedes fusionar para mejorar su fuerza y elementos. ¿Pero qué lo hace diferente? Para empezar tiene un montón de modos. Exploración, batallas pvp, survival, también puedes hacer apuestas, cuenta con staking y también puedes crear armas y trajes para reforzar el ataque y habilidades de tu avatar, ya que también participará en las actividades de lucha. Seguramente el creador de este juego es un veterano, y en efecto ha participado en el diseño y creación del famoso juego The Last of Us, y también en el remake del actual Tomb Raider. Otra cosa interesante es que en paralelo a su mundo, Illuvial funciona con un juego llamado Illuvial 0, que se ve bastante básico y retro pero esta modalidad únicamente es para controlar la producción de tus tierras, ya que al estilo de Warcraft creas edificios y construcciones que te generan elementos que puedes usar directamente en el juego 3D. Pero con la diferencia de que el combustible y todo lo que produzcas pasivamente podrá ser vendido a cambio de Ethereum. El token de este juego es conocido como Illuvial o ILB token, con un supply de 10 millones y un precio actual de 559 dólares. Con su beta y primeras etapas funcionando a través de la capa de Ethereum y Mutable X, disponible para este mes de febrero. Bueno Cripto ganadores, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo contenido exclusivo. Yo soy Diverse DW y esto es el canal informativo de Ganancias Cripto.